Bien, pegue un salgo, despacio, despacio, por el medio, fíjate que él se cubre a los costados, que va por el medio, la frontal, ve que va desde el costado, ahí, esa es la quinta. 15 segundos, bien, bien, vamos, toma, pasito no, la bolita no, ahí, mira, en la mano, frontal al mentón, frontal al mentón que entra, frontal al mentón, ahí, en adelante. Opa, aguarda, 10 segundos, 5, 4, 10 segundos, saludos.